Baila morena Rezzzoon got their song Se empitan los labios, hoy no tienen horario Quiere que la busque, la Lambo Esta noche coronamos Dale, para que te diga lo que pesamos Oh oh Baila morena, baila morena Oh oh Baila morena, baila morena Oh oh Bájela morena, bájela morena Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás dura, manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale zoom, hola, nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Bájale zoom, hola, nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Con tu friki, friki tona Tú eres una chapichipadora Ella es bellaquísima, pero no se enamora A mí chingano hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vete papi, me la saca Y me pa' la flow, sakira, huaca, huaca Ella tiene culo bello, pero es flaca La baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale zoom, hola, nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está borracho Ragata, magata, 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 regata, magata, magata, magata Cuiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale zoom, hola, minija, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia Mambo King Johnny Bifi Baila y la sumo mamí Dime, ya, ya, tráeme, amiga, no quiero Ponte friki, frikitona Tú eres una chapa chapedora Ella es bellasquísima pero no se enamora Mami, chingano hay que...